...nación sencillamente para votarnos con vergüenza. Nos trago aquí con un propósito de divino. Quizás la motivación que te hizo cruzar la frontera es lentamente humana, es decir, para bajar un mejor futuro económico, que no es malo, Dios es un bueno, Dios le gusta a hombres con visión. ¿Cuánto dicen a mí al Señor? A ver, mujeres, ¿cuántos tienen hombres esposos con visión? ¿Sobre, vosotros, Felita, Llorenda, algunos? A ver, mujeres, ¿cuántos tienen hombres con sueños de visión? No queremos hombres vagos, ¿verdad? Que cuando ya hay ahí están tan de vagos, no quieren trabajar, solo cuando hay extrema necesidad de trabajar. ¿Verdad que no, mujeres? Quieren hombres que forjen mejores futuros, ¿verdad? Que inspiren, amén. Y yo creo que como iglesia tenemos que reconocer que lo que nos ha traído esta nación es precisamente eso, queremos un mejor Estado, una mejor vivienda, un mejor futuro, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y eso es bueno, hermano, eso representa de que hay en nosotros visión, hay fe. Pero quisiera hoy tratar de anclarlo en las Escrituras. Vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, cuando tenga y amén. Versículo 11, vamos a leer eso del versículo 11 y versículo 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se acuerdan los que prediqué el domingo pasado, los que estuvieron aquí el domingo? ¿Cuál era el tema de la predica? ¡Huir! ¿Huir de qué? De la fornicación, que es inmunidad sexual, ¿verdad? Que al final, cuando Dios nos dice algo, es porque Él no quiere que nos destruyamos. Sigue siendo, dice la palabra del Señor, en el siglo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, y cuando habla de gentiles está hablando de aquellos que no han creído. Para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Para aquellos que no saben qué se refiere, está hablando de la segunda venida de Jesús. Al considerar vuestras buenas obras. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, y yo te pido que en estos próximos 20, 30 minutos, que me des una palabra, que pueda hablar, oh Señor, a nuestro estado presente, y que tu iglesia sea confortada en reconocer, oh Señor, que pueden cambiar muchas cosas, oh Señor, en nuestro medio ambiente, pero mientras tú estés coronado y sentado en el trono, oh Señor, podemos estar completamente seguros. Y nadie, oh Señor, te destrona a ti, nadie te quita el poder. Tú eres el que das, tú eres el que quitas. Tú eres el que pones, oh Señor, y reemplazas. A ti sea la gloria en esta noche. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, gloria de Dios. Quisiera hoy hablarles acerca de algo muy relevante a nosotros. Hoy en día, nosotros sabemos lo que ocurrió hoy, hoy 20 de febrero, de enero de 2017, hubo un cambio de presidencia, el pavimento ejecutivo cambió, y las cosas aparentan ser un poquito oscuras para nosotros, especialmente como pueblo hispano, latinoamericano. Se dijeron muchas cosas en las campañas de estos últimos 15 y 6 meses, cosas muy negativas, cosas que no inspiran, cosas que más bien desesperan y alarman a muchas personas, especialmente a los indocumentados. No es nada, no estoy dando una noticia nueva. La mayoría de los hispanos, por lo menos en esta área, una gran mayoría son indocumentados. Pero yo quisiera hoy hablarles unas palabras que yo sé que los va a comportar. Y voy a traer a su corazón una figura antiguotestamentaria. La persona es Jeremías. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar del profeta Jeremías? Jeremías es el famoso profeta Llorón. Gracias, hermano Francisco, ¿verdad? Porque es que se le conoce el profeta Llorón, porque Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, y Lamentaciones literalmente es un montón de prosa y poesía, llorando y miendo por lo que sucedió cuando los babilonios saquearon, situaron, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Jeremías lo vio con sus propios ojos. Pudo ver cómo las mujeres embarazadas las abrieron. Pudo ver cómo los hombres fueron aserrados, quemados. Pudo ver cómo el rey Sedequías, por ejemplo, era el rey del que estaba allí cuando viene en Abogonosor y Babilonia, les saca los ojos y lo asa en fuego. Y él ve todas estas cosas y él ve cómo su pueblo sufre. Entonces él escribe el libro de Lamentaciones, por eso se le conoce como el profeta Llorón. Pero realmente él tuvo que sufrir doble, porque él, número uno, tuvo que experimentar eso. Y ustedes imagínense, hermanos, tener que ser Jeremías y experimentar la destrucción del propio pueblo de uno, su propia nación, su propio barrio, su propia gente. Pero a pesar de eso, también él tuvo que sufrir como un tensionero de su propio estado. Es decir, Jeremías murió como un enemigo de los mismos judíos, de los mismos israelitas. Jeremías fue un doble enemigo, porque en Babilonia tenía un enemigo natural, pero en los mismos israelitas tenía un enemigo que debido a su palabra profética lo volvió un enemigo espiritual. ¿Quién es Jeremías? Jeremías, la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, es hijo de Gisías, es un sacerdote. ¿Y conmigo sacerdote? Es un sacerdote de la tierra de Benjamín, para aquellos que estudian la Biblia. Es un descendiente del linaje de Elí. ¿Se acuerdan quién era Elí? Elí era el mentor de Samuel. Que ya no deja saber de que Jeremías está destinado a dolor. Porque acuérdense que la profecía sobre Elí, sobre todo su casa, es que ningún varón tendrá larguras de día, ¿se acuerdan? Porque no corripió a sus hijos. Bueno, es un punto y aparte. Él es de la tierra de Benjamín, pero él desarrolla su oficio como sacerdote. Su palabra sigue las pisadas de su mentor. Sus mentores, sus profesores eran el profeta Isaías y el profeta Sofonías. Y él recibe esa encomienda tanto de ellos como también de Joá. Y la palabra es una palabra que lo coloca como un enemigo, porque es una palabra sumamente fuerte. Una palabra que acusa al pueblo judío. Es una palabra que acusa el pecado, que señala el pecado, que les deja saber a ellos, si ustedes no se arrepienten, Dios va a traer un reino del norte, Babilonia, y los va a destruir. Jehová de antemano le deja saber a Jeremías, Jeremías, yo quiero que tú sepas una cosa, yo te voy a dar una palabra y esa palabra que yo te voy a dar te va a ser enemigo de tus amigos, te va a ser enemigo de tu nación. Y tú tienes una opción, o le das la palabra que yo te doy y yo te apoyo, o tú te callas la boca y te vuelves enemigo mío. ¿Qué usted escogería? Y entonces Dios le dice a Jeremías, tú tienes que coger, o ellos luchan contra ti por la palabra que yo te voy a poner, o yo lucho contra ti si callas. Y obviamente Jeremías siente el llamado, me gusta la poesía que él usa en el capítulo 20, donde dice que traté de callar mi boca, pero tu palabra era como fuego mis huesos y no la podía detener. Entonces es una persona apasionada por la palabra de Dios y ciertamente se cumple lo que Dios le deja saber anticipadamente. Dios lo apoya, pero sufre gran, gran, gran persecución. Él tuvo quizás el privilegio, o algunos dirían, la cultura de pecar bajo varios reinados reyes de Jerusalén. En el año 626 a.C., es aproximadamente 30 años que Babilonia viniera y situara Jerusalén, él comienza a profetizar arrepentimiento, él comienza a hablar contra los sacerdotes, contra los reyes, contra los oficiales, contra los jueces, contra los políticos, él comienza a decir, ¿sabes qué? Si no hay una reforma, Dios va a destruirnos. Gracias a Dios, cuando él comienza su profecía, cuando él comienza su ministerio, se levanta un rey llamado Josías, para aquellos que no saben quién es Josías, es uno de los pocos buenos reyes de Jerusalén. Él se levanta, él hace una reforma espiritual, pero apenas muere el rey Josías, se levanta un rey que no sigue sus pisadas y entonces vuelve el pueblo a corromperse. Quiero rápidamente detallar, es usando la palabra de Dios, ve conmigo el libro de Jeremías capítulo 1, rápidamente, Jeremías capítulo 1, cuando lo tenga, diga amén. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos, vamos, vamos rápido, vamos a rápido, queremos materializar rápido. Vayan conmigo al libro de Jeremías capítulo 1 y vayan al versículo 18 y, perdón, vayan conmigo al versículo 17 y dice, Jehová le dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblenles todo cuanto te manden, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Lo están leyendo conmigo? Entonces, está entre la espada la pared, o es enemigo de Dios o es enemigo del hombre. Y entre los dos preferimos ser enemigos del hombre. ¿Cuándo dicen al Señor? Versículo 18 y 19, ¿Por qué aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra? ¿Y por qué Dios le dice esto? Porque, increíblemente, Jeremías profetiza por un largo periodo de casi 50 años, a pesar de que muchas veces su vida corrió literalmente a peligro, estaba a punto de morir, pero Dios siempre lo rescató. Versículo 18 dice, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearían contigo, versículo 19, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, tú dices que yo para librarte. ¿Cuánto dicen al Señor? Entonces, esa es la comisión, entonces comienza la persecución, vaya conmigo rápidamente al capítulo 11, ahí mismo en ese libro vaya conmigo al capítulo 11, aquí vemos una pequeña persecución, él comienza a predicar contra los sacerdotes de la tierra de Nató, donde él mismo originalmente nace, comienza a predicar contra toda la clase sacerdotal, comienza a decir, ¿sabes que ustedes no están haciendo su obra? Ustedes sencillamente están haciendo fiestas y cosas para show, pero verdaderamente no hay nada, no hay sustancia, no hay integridad y entonces comienza, digamos los sacerdotes comienzan a idear, a ver cómo lo matan, vaya conmigo al libro capítulo 11, versículo 21, cuando lo tengan, digan amén. 11, 21, miren lo que está pasando, aquí es una de las primeras persecuciones, dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Nató, dice, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos, así ha dicho Jehová de los ejércitos de aquí, que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Nató, el año de su castigo. Entonces los varones, si usted lee el capítulo de los discípulos anteriores, se reúnen y conspiran para matar y destruir a Geremías. Imagínense hermanos que usted es el pueblo elegido por Dios, usted es un pueblo que su padre, sus ancestros es Abraham, es Isaac, es Jacob, es Israel, ustedes son los descendientes de Moisés, ustedes son el pueblo que Dios ha escogido y de repente ustedes tienen a un profeta que no se calla, que siempre nos recuerda de nuestros pecados, obviamente comienza a ser una espina, una espina en el pueblo de Israel. Pero acuérdense una cosa que cuando Dios dice la palabra nos castiga, es una demostración de que, ¿qué? de que nos ama, ¿cuánto dice el Señor? Horrible cosa sería que Dios nunca nos detalle nuestros pecados porque se significa que Él ha acabado con nosotros, pero cuando Él nos manda una palabra fuerte, rígida, severa, y nos recuerda que tenemos que arrepentirnos es porque Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos, para buscar la reconciliación y para mejorar nuestro futuro. Continúa la persecución, Pasur, Pasur, es un profeta, vea conmigo al capítulo 20, vaya rápidamente al capítulo 20, Pasur es un oficial en Jerusalén, lo azotea, es decir, lo golpea y después lo ponen un cepo, vaya conmigo al capítulo 20, versículo 7, cuando lo tenga, diganme, capítulo 20, versículo 7, y tú Pasur dice, vamos a ver, vamos a ver, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entraréis en Bavillones y allí moriréis y allí seréis, serás enterrado tú y todos los que bien te quieran, los cuales has profetizado con mentira. Entonces, básicamente, Pasur es uno de los sacerdotes principales y está profetizando al reino, paz, 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 no le escuchen a Jeremías, él está, él está loco, él no sabe lo que está diciendo y Jeremías con valor, con entrepidez, con demuedo, le dice Pasur, tú estás profetizando mentiras, eso no te lo dijo Dios, sino que al contrario, mira, te va a ir tan mal a ti y a tus hijos que se van a morir de hambre y van a ser llevados como cautivos a Vilonia. Imagínense hermanos, es la posición donde estaba Jeremías, obviamente, era el más buscado en la nación de Jerusalén. Si usted continúa, usted lo que ve es que entonces Pasur para desquitársela, como le digo, lo golpea y como tiene poder tanto ministerial, religioso y político, después lo pone en un cepo y lo pone como para escarne en la puerta de un camino, es decir, usted cuando, antes las ciudades tenían una sola entrada, verdad, y amurallada, y lo que pasa con Jeremías es que los sacerdotes lo golpean y después lo encepan, ¿ustedes no han visto esos cepos de madera que de antes donde estaban amarrados? ¿Cuántos han visto los cepos antiguos, medievales? Ponen la gente del cuello y de las manos y lo que sucedía es que se volvían un objeto de ridiculación, entonces usted pasaba, usted le podía abovertear, usted lo podía escopir, porque era una manera para tratar de vinificar y avergonzar a la persona, al criminal, al que había hecho un delito, entonces esto le está pasando a Jeremías, obviamente no es un ministerio que no cualquiera aceptaría, ¿cuántos, como Jeremías, fueran sido piegas su llamada? Es un llamado difícil de llevar, pero gracias a Dios Jeremías lo cumplió, comienza a profetizar la destrucción y lo más increíble es que él es el único, es la única voz de Dios, porque hay multitud de profetas, si hay algo que abunda en Jerusalén en este tiempo antes de que venga a Babilonia nosotros no son profetas, usted encontraba profetas en cada ciudad, usted iba a la ciudad de Jerusalén hay profetas, usted iban a todos profetas, Beersheba, profetas, se iban, profetas, había profetas por todos lados e inclusive había profetizas también que ponían mantos, si usted lo puede leer en otro capítulo, donde ellos comenzaban a profetizar bien y a algunas si usted les pagaba bien hasta la profecía no iba mejor. Entonces, él es la única voz de razón, imagínese, es un océano de positivismo, todo el mundo está profetizando paz, 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 carros, pesas, plantas, viñedos, abundancia, y ahí está Jeremías, destrucción, 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 obviamente fue un hombre odiado por su propio pueblo. El pueblo no escucha, el pueblo es entorpecido, está saturado de idolatría, está durando a Moloch, a Tarot, a los Baales, hace, erige diferentes ídolos aún en la misma ciudad de Sion y obviamente entonces Dios no puede, Dios no puede liar con el pueblo, entonces manda a Babilonia y hay tres incursiones que aproximadamente duran como 15 a 20 años, hay tres incursiones, las primeras dos no destruyen del todo a Jerusalén, sino que sencillamente la saquean un poco, le quitan los utensilios del templo, pero todavía el templo está de pie. Entonces, la segunda vez que vienen a Abuconosor, como en el año 597 a.C., estos son eventos históricos, estos son los eventos que surgieron. Cuando Babilonia viene por segunda vez a saquear la ciudad de Jerusalén, donde Jeremías ha estado profetizando ya por más de 20, 30 años, quitan al rey legítimo y Abuconosor, de una manera estratégica, pone a su propio rey, pero obviamente tiene más leal el rey a él que al mismo pueblo que está gobernando. Su nombre es Sedequías, ¿cuántas han escuchado del rey Sedequías? Entonces, es el rey que pone Abuconosor y él piensa, bueno, a través de él yo más o menos ejerzo control en esta región porque los judíos tendían a rebelarse mucho, no querían ser tributarios, tributar, etc., etc. Jeremías está profetizando algo que los demás profetas no profetizan porque ¿qué es lo que pasa? Sedequías y los pocos que quedan en Jerusalén comienzan a decir al profeta ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con el reinado de Babilonia? ¿qué hacemos? Estamos tributando, estamos pagando los impuestos, ellos agarran las mejores tierras, ellos agarran escados de nosotros, nos dejan con vida, pero estamos como sobyogados, ¿qué hacemos? Y todos los profetas comienzan a declarar peleamos contra Babilonia, vamos a pelear contra Babilonia y vamos a destruir a Babilonia porque nosotros somos la nación de Israel y ¿qué ustedes piensan que Dios le dice a Jeremías profetizar? Jeremías dice no, hagan paz con Babilonia, paguen los impuestos, estén quietos, Dios ha mandado a Babilonia. Imagínense usted ¿qué pensaría de él? Sobornado. Para mí que él está pagado por los Babilonios, para mí que él está haciendo el trabajo de los Babilonios y comienza a ser visto como un traicionero, comienza a ser visto por el pueblo de Israel como un Buda y esto es lo que más si vemos el libro de Jeremías esto es lo que más le duele a Jeremías a Jeremías obviamente le dolió ver la destrucción de su pueblo cuando por última vez viene Babilonia y destruye a Jerusalén pero lo que le duele mucho a Jeremías la mayoría la mayor parte de su misterio es sentir ese rechazo en su propio pueblo sentir ese rechazo de sus propios vecinos sentir ese rechazo de su propia nación debido a su mensaje entonces a él lo castigan lo ven como un traicionero como un búdes iscariote esto es una persona que está hablando por los intereses no de Israel no de Jerusalén sino por los intereses de los Babilonios y él trata por todo lo que él pueda decirle a los israelitas miren no vayan a pelear por favor miren los van a destruir él de todo para el sol le dice por favor quédense inquietos paguen sus impuestos y Dios eventualmente hará lo que tenga que hacer con ellos y con nosotros no le hacen caso sino que al contrario vaya conmigo al capítulo 28 del libro de Jeremías cuando lo tenga diga amén ¿están conmigo todavía o ya se me durmiaron? si está dormido el que tiene a su lado pellizca lo doy el permiso y si se enoja le echamos la culpa es cuando no lo pellizca hermano porque después no vuelve no vuelve a la iglesia ven conmigo el libro del capítulo 28 cuando lo tenga diga amén ¿amén lo tiene? rápidamente dice entonces se levanta un tal Ananías es un sacerdote muy importante muy inminente y Dios le dice a Jeremías y es que pobre Jeremías es que Dios lo puso de una manera como como de escario Dios le dice a Jeremías ve y ponte un yugo de madera y entra a la ciudad con el yugo y dile estos serán ustedes ¿me están escuchando? ¿cuántos lo harían? oye hermano los pastores ni siquiera contra el pecado queremos predicar porque se nos va a la gente ¿verdad? y Dios le dice ponte un yugo de madera y ve y dile así serán enyugados por el reino del norte de Babilonia entonces él entra y ¿qué es lo que hace? ahí está el mero mero Ananías ve conmigo versículo 10 ¿lo tiene? ¿lo tiene hermano? versículo 10 entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías ¿y qué? lo que habló imagínese a Ananías él es el mero mero de la ciudad y dice tú que caes y y habló del siglo 11 Ananías en presencia ¿de quién? él es la voz supuestamente de Dios él es el verdadero profeta miren lo que dice así ha dicho Dios de esta manera romperé el yugo de la ugrosor rey de Babilonia el cuello de todas las naciones dentro de dos años lo que no sabía es que la tercera incursión de los Babilonios iba a destruirlo por completo porque como le digo ya habían habido dos incursiones ya los Babilones habían hecho dos incursiones contra Dios pero habían dejado algunos sobrevivientes y Ananías para creerse del gran profeta de Dios agarra el yugo imagínese el show ¿verdad? del menúsa eso y dice no, 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 no tú eres un falso profeta así dice Jehová en dos años yo voy a destruir a los Babilones versículo 11 termina y siguió Jeremías su camino pobrecito imagínate cómo se sintía Jeremías tratando de liberar a su pueblo del lobo pero no quería estaba tratando de advertirle dejarle saber viene juicio imagínese hermano la posición de Jeremías versículo 12 dice y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías vino palabra de Jehová Jeremías aquí vienen las palabras de Dios esta si es palabra de Dios cuando dice el Señor y diciendo miren lo que dice Dios versículo 13 ve y habla Ananías diciendo así ha dicho Jehová yugo de madera quebraste mas en vez de ellos harás yugo de hierro y entonces dice ok lo quebraste Dios lo reemplazará con un yugo de hierro porque así ha dicho Dios de los ejércitos Dios de Israel yugo de hierro pues sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a conocer el Rey de Babilonia y han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías te estoy diciendo bien el nombre ¿verdad? Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo el pueblo estaba confiado en una mentira porque por más de 20 años toda toda la toda la línea profética todos los profetas profetizaban solo algo paz 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 eran sobornados eran extorsionados ustedes los podían comprar sencillamente le daban una buena ofrenda y te contemplaban paz Jeremías era el único bueno había otros perdón pero Jeremías en este caso es el único destacado que estaba diciendo la verdad por eso les animo aunque no es parte del tema central les animo hermanos que cuando Dios nos habla de una manera fuerte y severa no lo veamos como una como destrucción sino más bien como una oportunidad que Dios nos está dando ¿cuánto dice Ananías? ¿qué es lo que pasa? lo ponen en la cárcel no leamos el resto del capítulo pero básicamente lo ponen en la cárcel lo ponen en la cárcel bien adentro obviamente sino antes de darle una buena golpiza ¿verdad? lo golpean y lo ponen en la cárcel más adentro entonces en cierta manera este Dios protegiéndolo porque ¿qué es lo que pasa? en el año 587 antes de Cristo viene Nabucodonosor con todo su ejército y esta vez viene con la única idea de que voy a voy a destruir el templo de Salomón voy a destruir los muros voy a matar hasta los niños no voy a dejar vivo nada más que unos cuantos que son de la clase real los más sabios y los voy a hacer eunucos ahí está Daniel ¿se acuerdan? y viene y Dios usa precisamente el hecho de que Jeremías está en la cárcel cuando viene Babilonia cuando viene Nabucodonosor destruye todo y entonces como él está en la cárcel y es enemigo de los realistas ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? lo pone a libertar a Jeremías lo libera esa es la manera que Dios lo cuida entonces lo libera lo saca y le dice es uno de los pocos que sobreviven porque sí que se quedaron bien pocos bien pocos pero entonces el rey Babilonia permite que Jeremías se quede en las ruinas y él se queda allí y él se va después a una ciudad llamada Misma los últimos años ya en su vejez Jeremías desciende a Egipto y en Egipto él muere ahí es donde él muere ¿qué es lo que pasa? y aquí es el tema porque como digo quiero intercalar esto quiero I want to bring it home quiero traer esto aquí a la casa ¿por qué Jeremías? ¿por qué estoy trayendo esto? porque Jeremías no solo se tuvo que enfrentar contra tanto engaño y falsedad antes de la destrucción sino que después de la destrucción también tuvo que enfrentarse con una última falsedad ¿qué es lo que pasa? cuando un agujoso viene y destruye Babilonia se lleva a algunos deportados ¿amén? ¿amén? se lleva a esclavos así es como a las naciones antes en día se trataba mataba a la mayoría y dejaba a unos cuantos esclavos vivos para llevárselos a su propio país y hacer los trabajos comunes entonces hay un buen número de judíos que van transportados como esclavos a Babilonia y llegan a Babilonia y dentro de ellos hay algunos profetas que sobrevive y lo que pasa es de que Jeremías tanto Jeremías como su mentor su maestro que era Isaías ya había profetizado que el cautiverio iba a durar ¿cuántos años? a ver ¿no estudió esa es la línea? 70 años 7 décadas 70 años y dicen que después de los 70 años él los va a liberar por medio de otro imperio los Medos Persas y entonces Jeremías sabe estas cosas Jeremías Dios ya le ha revelado a él los designios y las cosas que han les contese ¿qué es lo que pasa? cuando los judíos llegan a Babilonia imagínense hermanos que ustedes ustedes son hispanos ustedes saben cómo estos deportados se habían de haber sentido ¿sí o no? en Israel usted habla en hebreo y en Babilonia es una diferente lengua ¿cómo se siente? raro ¿verdad? en Babilonia usted tenía una profesión una beca una educación o algo pero en Babilonia usted ¿qué está haciendo? limpiando pisos grama trabajo ¿me están entendiendo? la vida de los judíos en Babilonia no es una vida deseable no es una vida que nadie quisiera para sus hijos es una vida de esclavo es una vida de inmigrante y encima de inmigrante es una vida de esclavo los pocos profetas que sobreviven entonces comienzan a hablar por boca de Dios ¿y cuál es la profecía de ellos? a ver ¿tanto sabe qué hace a ver? vamos a ver comienzan a decir así ha dicho Dios no hagan casas no se casen no hagan negocios no busquen la libertad quédense quietos porque Dios pronto nos va a volver a nuestro rey en otras palabras no se metan con los babilonios no hagan nada no negocien no establezcan negocios no compren casas no inviertan en educación no hagan nada de eso porque Dios pronto nos deja saber ya Dios viene pronto 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 y nos va a volver a Jerusalén ¿era palabra de Dios sí o no? tristemente no vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 29 rápidamente a ver ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos están conmigo? ya algunos los sienten un poquito cansados mueva ahí mueva el trasero un poco para en la columna pobre de Dios con la ley de Dios si se ve que su hermano se está durmiendo ponga atención no se pierda la bendición hasta rima vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 29 cuando lo tenga dígame ¿y me? Jeremías está ahí misma él se queda es uno de los pocos que quedan en la destrucción ¿verdad? en las ruinas que quedan después del último saqueo de los babilonios y él escucha él escucha que ni siquiera han pasado cinco o diez años ni siquiera han pasado dos años y ya escucha que hay unos tales profetas allá en Babilonia diciéndole a los deportados no, no compren casa no hagan nada no, tenés que no un poco de dinero que agarran guárdenselo porque pronto nos va a devolver Dios a nuestra tierra y algunos saben a dónde voy y Jeremías ¿qué dice? es que estos estos profetas locos ¿verdad? estos profetas que no entienden que la razón primordial por la cual están allá es porque no escuchan la palabra de Dios entonces Jeremías escribe una carta y la escribe a los que están en Babilonia escribe a los que están deportados y esta es la carta de Chespibe es del capítulo 29 ¿lo tienen conmigo? vamos a leer rápidamente unos cuantos versículos aquí y vamos a tratar de aterrizar ya estamos por concluir el mensaje estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron ¿qué? transforzados entonces él está hablando a los que están exiliados a los inmigrantes que están en Babilonia acuérdense que la cultura babilónica la lengua babilónica la religión babilónica era completamente distinta es un mundo completamente distinto es un mundo pagano ¿amén? pero lo bueno de este mundo es de que hay prosperidad ¿no están escuchando? lo malo es de que en una ciudad llena de dioses falsos pero es una ciudad es la gran manzana antigua es la ciudad de Nueva York de su tiempo ¿no están entendiendo? en ese tiempo si usted quería prosperar si usted quería hacer una celebridad usted tiene que ir a Babilonia ok entonces él comienza a escribir la carta y dice versículo vaya conmigo al capítulo 4 versículo 4 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos ¿qué dice? a ver hermanos esto es bueno yo los voy a animar hoy como hispanos inmigrantes aquí en Estados Unidos vaya conmigo dice ¿qué es lo que dice? así ha dicho Jehová de los ejércitos ¿qué? Dios de Israel a todos los de la ¿qué? la clase baja la clase inmigrante ¿cuándo dice los indocumentados? ¿sí o no? los que no tienen puesta y posición ¿sí o no? los que están abajo subyugados los que están haciendo los trabajos mediocres feos sucios ¿cuándo dice ¿sí o no? el señor miren lo que dice a los que están en cautivar a ver a dónde estamos versículo lo que dice transportar a Jerusalén a Babilonia versículo 5 ¿qué es lo que dice? edificar casas en otras palabras invest compre milstay compre terreno ¿me están entendiendo? y que comprar casas no es sencillamente pago 20 dólares ¿verdad? no, no, no obviamente es gran parte de los esfuerzos de uno ¿verdad? aquí en Estados Unidos se demora cuánto para pagar una casa normalmente 30 años ¿bien? dice edificar casas ¿y qué? edificar casas no dice ahí guarden dinero y después vengan a hacer casas en Babilonia aquí en Jerusalén ¿verdad que no dice eso? ¿de dónde se está escribiendo? ¿qué es lo que están diciendo los profetas en Babilonia? no compren sino guarden para volver ¿y qué está diciendo a Jeremías? no compren por eso se le estoy diciendo hermano a Jeremías nunca nos mamo siempre se lleva a la contraria el hombre le da a la contraria habitarlas ¿y qué dice? plantar huertos en otras palabras investing business negocios huertos es decir negocio un negocio que produzca dinero inviertan ¿me están escuchando por mis fans? a alguien por fe le va a caer esta palabra quizás no a muchos pero a alguien y a ese alguien le va a ingriar sigue diciendo versículo donde estamos y comiendo el fruto de ellos versículo 6 ¿qué dice? ay no esa está difícil hermano no las babilonias nos van a corromper me dijo hace poco alguien que viene de Costa Rica no no mire cuando Yuri ya está para casarse me la manda a mi barrio ya le encontramos una buena tica ¿qué pensamos? estamos muy buenas mujeres en esta nación ¿verdad? ¿pero qué es lo que pasa? a veces no entendemos el tiempo en los moveres y las transformaciones que Dios quiere hacer en nuestros días Dios nos está incomodando Dios nos está poniendo en una posición donde nos incomoda porque hay que comprender un nuevo lenguaje una nueva cultura tenemos que aprender nuevas costumbres tenemos que integrarnos en una sociedad que al inicio nos ven y nos menosprecia pero es la mano de Dios y es la mano de Dios y Dios al final tiene algo bueno porque si no me lo crees sigamos leyendo ¿cuándo quieren seguir leyendo? pobre Dios hermanos Dios está hablando de su pueblo casados y entendrán ¿qué? cuando uno tiene hijo uno tiene que ¿qué? registrar lo ¿qué? a la escuela y va a crecer y esa va a ser su costumbre y su cultura ¿y un judío que nace en Babilonia ¿va a hablar hebreo o va a hablar caldeo? las dos obviamente ¿verdad? pero sabemos de que se le va a pegar lo babilónico ¿sí o no? y ellos no querían eso los judíos ¿qué querían? yo aquí yo mire pastor solo ore por dos años dos años yo estoy aquí en esta iglesia y cierto tienen dos años pero dos años adentro y veinte años allá afuera en el mundial y veinte y treinta años pasan y toda su juventud y la mayoría de su vida donde había fuerza salud y soberbia alcanzaron aquí y nunca pierden y eso es lo que Jeremia le estaba tratando de decir a ellos no dejen que esto les pase ¿por qué? porque Dios sabe los moveres y los tiempos y los razones y Dios sabe porque Él hace todas las cosas mire y dice sigamos así tengan hijos dan maridos del ciclo dan maridos vuestras hijas para que tengáis hijos y hijas y multiplicados allí y no deluñar ¿cómo ustedes si ustedes fueran los judíos que están allí en Babilonia ¿cómo ustedes entendieran este mensaje? ¿cómo lo entendieran? hoy Él está tratando de deshacer nuestra cultura judía ¿verdad? quizás puede ser o no mira Él sí vergüenza Él está en Jerusalén disfrutando nuestra tierrita linda y nos está diciendo que nos quedamos aquí más tiempo ¿verdad que sí? pero a veces hermanos hay que ser hombres y mujeres de visión y ver no a través de los ojos del hombre sino a través de los ojos de Dios con ojos de fe creo que dice Libre Fe si aquel que es mucho más poderoso de lo que pensamos y pedimos cuando dice Señor de repente Dios te trajo aquí con un tú te trajiste aquí con un sueño digno un sueño virtuoso sencillamente un terreno pero Dios tiene mucho más que eso para ti para tu familia y para tus hijos sigue diciendo así el ciclo 7 dice procurar ¿qué? ¿por qué? porque los profetas están diciendo no, va a haber maldición sobre esta tierra ellos destruyeron nuestro barrio ellos destruyeron nuestra nación Naucrozón merece la muerte y Dios lo va a juzgar y Jeremías ¿qué escribe? procuren la paz procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transformar ¿y qué? y oren por ella como si fuera su nación en otras palabras aprópiense viene que nosotros mismos no nos hemos apropiado de esta nación no esperes a recibir tu green card tu ciudadanía esta es tu nación tú estás aquí porque Dios te trajo aquí y si Dios te plantó aquí hermanos no hay presidente que te puedas desplantar de esta nación de esta nación de esta nación ¿cuál será el futuro de tus hijos y de tus nietos? ¿tendrán que ellos también que repetir el mismo ciclo? ándate aprópiate estás en la tierra de abundancia de bendición antes que ellos nos dignifiquen y nos consideren niños primero nosotros nos la tenemos que creer hermanos la víctima no es solo la víctima que es súper propio afuera y racismo afuera la víctima a veces tiene que ver con ser esclavos en la mente ser víctimas mentales no usted tiene que creer hermanos que Dios lo trajo aquí con un propósito divino y que Dios lo va a apoyar y que Dios lo va a defender hermanos y aún sin papeles Dios va a traer oportunidades para tu vida y como dice la palabra ustedes se van se van a plantar ustedes van a comprar ustedes van a plantar viñas ustedes van a tener un buen futuro cuando dicen hermanos ustedes van a tendrar hijos sus hijos van a ser hermanos usted no sabe y es algo que yo siento en mi espíritu usted no sabe hermanos si de repente el primer presidente latinoamericano está en este lugar pero usted pensando se dice de repente es el suyo buenas no es que no es mi país esto se que está haciendo aquí vive es como igual en la iglesia yo no pago mis diez porque mi iglesia es allá de España deje de comer aquí yo lo trajo aquí hermanos para bendecirlo usted pensó que usted se trajo aquí usted pensó que usted fue con sus fuerzas y su alegría usted se cruzó ahí el río colorado y el sonor de hecho usted hizo siete maravillas para ir bueno fue la mano de Dios que estuvo contigo que te tiene en este lugar y que te va a bendecir entonces un nuevo presidente no anula la promesa de Dios sino que al contrario nos reta a creerle más entonces todo depende de la voz que nosotros jugamos y de la perspectiva que le damos a las cosas los hermanos mayores de David dieron un hombre gigante el hermano menor David dio un Dios todopoderoso la perspectiva no seamos no seamos esclavos aquí mientras tanto por afuera de repente nos esclavizan porque todavía no nos han legalizado pero hermanos comencemos a vencer los gigantes mentales no nos veamos como víctimas sino que nos veamos como el pueblo que Dios ha traído a esta nación para bendecirla usted no sabe hermano la bendición que ha venido a esta nación por causa del pueblo latinoamericano el pueblo americano se estaba perdiendo pero el pueblo latinoamericano que ha venido y ha traído el pueblo del Espíritu Santo es el que está llenando las calles con iglesias somos nosotros los que estamos reviviendo el pueblo de Dios que en un tiempo hubo en esta nación ellos fueron los que mandaron misioneros hace décadas a nuestros países le estamos regresando el juego el favor ¿cuánto dicen a ver señor? ¿cuánto dicen a ver señor? ¿quieren que está a tu lado? nos están hablando vamos come on hay casas ahí en Rockton County Origin County I don't know hay una casa hay un terreno aquí que te pertenece pero tú estás pensando ya mira hermanos estoy tratando de ser dramático por haber sido convenzo pero no es payasado procurad la paz oren por su nación no la mal digan rueguen por ella rueguen por el rey a un grosor uy no pero él mató a mi abuelito allá oren que difícil ¿verdad? que difícil es difícil nosotros la tenemos más fácil y procurad la paz de la tierra y se les dice transportar y rogar por ella porque en su paz tendréis que paz cuando esta nación prospera ¿qué es lo que pasa con nosotros? prosperamos no tenga de mal decir si te crees espiritual también señala el pecado ten cuidado ten cuidado como dice el refragio tienes piedras y tú te echas ¿qué? ¿qué es lo que dice Jesús? por la misma medida que me hizo ¿será qué? tenga cuidado tenga cuidado está bien pero tenga mucho cuidado hermanos no escupamos no escupamos a la mano que nos alimenta no menospreciemos esta es la nación que nos ha bendecido a nosotros y a los que dejamos en nuestra casa cuando ustedes hay un montón millones de millones son transferidos a nuestras tierras de aquí ¿cuánto dice el Señor? que solo seremos parásitos el resto de nuestros días no nosotros también vamos a contribuir cuando dice el Señor ¿y cómo contribuimos? pagando nuestros impuestos manteniendo nuestros barrios ordenados educando a nuestros hijos inculcando en ellos buenos valores dejándoles saber que ellos pueden llegar a ser la gente política de esta nación los líderes de esta nación los médicos de esta nación ahí hay como cinco más ahí se van viendo usted puede ser uno de ellos ah, pero estoy muy viejo pregunte a la pozo a Icavel usted puede ser uno de ellos ¿cuánto dice? I believe it I see it a mí si hay algo que nos enseñó el presidente el que acaba de pasar Obama fue precisamente eso un hombre que nació con el single mother él creció solo con la mamá él nació en Hawái estuvo allá en Etiopía o en Genia por varios tiempos nació en pobreza pero mire donde Dios lo ascendió nos compartan sus juristas no estoy diciendo que estoy propio pero lo que estoy diciendo es que para Dios no hay nada imposible Dios nos puede posicionar en lugares de favor y de honra a nosotros y a nuestros hijos pero tenemos que tener ojos de visión de fe no podemos no podemos seguir con las migatas del pasado especialmente porque estamos acostumbrados a esos sistemas aquí no aquí hay campo para visionar aquí hay campo para soñar aquí si usted prospera no le van a tocar la puerta a él a él a lo que no es no no a mí más bien aquí la gente aplaude eso ¿están escuchando? ustedes son bienaventurados Dios es una bendición no lo desprecies una desprecies ¿cuánto dice no es el señor? ya estoy por terminar ya estoy por terminar ¿dónde dice? porque dice versículo perdón versículo 8 porque así ha dicho Dios Dios y rey no se ganes ¿qué? los profetas que están entre vosotros o esos profetas que en Babilonia están diciendo no, no, no miren, miren sean tacaños maldigan esta cualquier billete que tengan guárdenla porque vamos ahí no pronto sigue diciendo no se caigan vuestros profetas que están vosotros ni vuestros divinos ni atendéis los sueños que soñáis hasta tenían sueño hermanos eran sueños de nostalgia eran sueños divinos porque falsamente los profetizan ellos en mi nombre no los envía dicho Jehová porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplen los 70 años yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar en estas palabras cuando yo quiero yo me entraré de hacer los retos de repente no será usted de repente será un hijo o un nieto y que lindo sería que cuando él regrese regrese con riqueza que cuando tu hijo regrese de repente y dice yo quiero ir al país de mi papá de Ecuador allá y vaya y vaya con un médico estudiado aquí imagínese el beneficio que le hará a nuestros países ¿cuántos me están entendiendo? es distinto something else visione como iglesia tenemos que visionar a veces como iglesia también no puedo visionar porque todos estamos como estamos aquí pero no estamos estamos aquí pero estamos aquí pero todos los años yo 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 Dios será que este año será el último año que el hermano va a estar ahí Dios mío será oh ya este año verdad un día un día yo ya estoy esperando la mano ya hasta el fin del siglo XI porque yo sé del siglo XI que lindo verdad que es lo que dice Dios a los desterrados a los inmigrantes que le dice en el siglo XI porque yo sé los pensamientos que tengo acerca que de vosotros quien dice no un montón de bolas de mentirosos locos sino quien lo dice lo va a Dios de los ejércitos dice pensamientos de que de paz y no de para darnos el fin que 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 la es cuando dice el Señor es una palabra para nosotros del pueblo latinoamericano de Estados Unidos en el siglo XXI especialmente para el pueblo latinoamericano cristiano y nosotros tenemos que apropiarnos de eso cuando dice el Señor rápidamente rápidamente vaya conmigo primera de Pedro ya de una vez póngase de pie para que así ustedes me apresuren al terminar vaya conmigo primera de Pedro capítulo 2 cuando tenga diga amén vaya conmigo primera de Pedro capítulo 2 ojalá que esta palabra haya tocado a alguien ojalá que esta palabra haya retado a alguien ojalá que esta palabra haya animado a alguien vaya conmigo primera de Pedro capítulo 2 habíamos leído que éramos primero que peregrinos y que porque muchos dicen no somos peregrinos extranjeros aquí no importa verdad para todos no escuchamos eso y a veces son los que trabajan mal lo que dicen ellos vaya conmigo capítulo 2 del libro primera de Pedro cuando tenga diga ustedes lo tienen ok yo voy y váyase conmigo al versículo 13 es lo mismo que Jeremías le estaba diciendo los desterrados lo mismo que Pedro nos dice a nuestros cristianos lo que está diciendo aquí es que nosotros somos en la tierra que peregrinos si es decir nosotros nuestra ciudadanía nuestra promesa no está aquí sino que está donde donde está la verdadera mansión del hermano Armando donde está la verdadera mansión del hermano Armando en Guatemala en Acapulco en Rockland County donde está la verdadera mansión la villa que él va a disfrutar allá cuyo arquitecto es quien Jesucristo mismo imagínense hermano tiene que invitar a un cafecito hermano tenemos riquezas incalculables en el cielo usted y yo cuando dice el Señor por servirle a Dios tenemos riquezas incalculables pero miren lo que dice ahora el apóstol Pedro versículo 13 dice por causa del Señor que dice someteos a toda que lo mismo que Jeremías le dice rueguen por la ciudad oren por ella busquen su paz él dice aquí rueguen y someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior porque antes no tenían presidentes antes tenían eran monarquías versículo 14 o a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechones y al avance de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien halláis callar la ignorancia de los hombres incendios como libres bien conmigo como libres como libres amén aunque no tengamos documentos somos libres eso no nos hace o deshace eso no te da más valor o menos valor hermanos no demandemos algo si primero no lo creemos sigue diciendo como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer que sino como siervos de Dios hermanos latinoamericanos nosotros seamos luz y sabe esta mejoremos nuestros barrios mejoremos nuestros distintos escolares mejoremos nuestra iglesia que nuestra huella sea una huella del bien versículo 17 honrar a todos amados hermanos temer a Dios honrar al rey en otras palabras ciertamente somos peregrinos pero mientras estemos aquí busquemos la paz y vivamos en paz que lo que dice el apóstol el apóstol el padre dice orar para que podáis vivir una vida quieta y sosegadamente amén oramos padre celestial hoy hubo un cambio trascendental histórico hoy hubo un cambio señor que va a marcar esta nación yo creo no solo los próximos cuatro años señor de debida presidencia señor pero también marcará mucho mucho más que eso pero señor yo sigo creyendo de todo corazón que tú nos has traído el pueblo latinoamericano a este lugar sencillamente oh señor para regolosarlo y hacerlo volver a su país con manos vacías estamos aquí oh señor con un propósito divino siento en mi espíritu siento en mi corazón no porque pretendo ser algo que no soy no soy profeta oh señor no puedo ver el porvenir no veo más allá de lo que está delante de mí oh señor pero siento en mi espíritu oh señor que tú quieres bendecir al pueblo latinoamericano siento en mi corazón que tú quieres oh señor cambiar el objeto de escarnio por un objeto de honra tú quieres cambiar oh señor lo que ahorita es menospreciado por algo que va a ser honrado oh señor y visto como glorioso tú vas a colmar de honra y de prestigio y de reputación a nuestros hijos y nuestras hijas nuestros nietos nuestros nietos nuestras familias a nosotros mismos oh señor pero necesitamos que tú abras el horizonte de nuestra vista que tú abras oh señor el panorama que podamos ver más allá oh señor de las migajas a las cuales hemos estado acostumbrados toda nuestra vida venimos de países oh Dios donde los gobiernos son fallidos venimos de países oh señor donde la pobreza es extrema y común venimos de países oh Dios donde la educación es un lujo venimos de países oh Dios donde nos hemos acostumbrados al sobrevivir pero nos has traído un país oh Dios donde podemos soñar sueños grandes donde podemos poner metas grandes oh Dios donde podemos caminar en fe y alcanzar cosas en grande oh señor y esto no es malo sino que esto es algo que tú has ideado esto no es ambición oh señor sino que esto es ver esto es confianza en ti oh señor yo te pido oh señor que estos próximos cuatro años tú toques el corazón oh señor del presidente tú toques el corazón de su gabinete ejecutivo que tú toques oh Dios a todos los oficiales en sus divinas asignaciones para que puedan oh señor ser misericordiosos con nosotros oh señor para que llegue oh Dios a su debido tiempo oh Dios hasta el fin una reforma migratoria oh Padre Celestial para que podamos salir de la sombra oh señor para que podamos contribuir de una manera mucho mejor oh señor esta nación amamos esta nación nos apropiamos de ella nos consideramos parte de ella oh señor parte de su fábrica la bendecimos oh señor aunque de repente por ratos oh señor y por mentos quizás algunos en ella no nos han abrazado nosotros la abrazamos de todo corazón y deseamos la paz de esta nación deseamos la paz oh Dios de estos Estados Unidos oh señor pedimos sabiduría e inteligencia para el presidente pedimos sabiduría e inteligencia para sus consejeros pedimos sabiduría e inteligencia para todos los que están en puestos oficiales los gobernadores los senadores oh Dios los representativos oh señor te pedimos oh Dios sabiduría oh señor por la corte suprema oh Dios y sus jueces te pedimos oh señor que tú sigas extendiendo tu misericordia sobre esta nación yo no sé oh señor como tampoco en ese tiempo sabían ellos yo no sé cuánto más tú extenderás la vida de esta nación puede ser 10 años puede ser 100 años más no sé pero yo te pido Dios mientras tu pueblo está aquí que tú bendigas esta nación que por amor a esos 10 que por amor a esos 20 que por amor a esos 50 justos detengas el juicio sobre esta nación que por amor a tu iglesia que ora que clama que busca tu rostro detengas el juicio sobre Estados Unidos hay pecado hay causa para la destrucción hay causa para que tú oh señor comiences a traer ruina pero oh señor aquí también está tu iglesia aquí también está tu cuerpo por lo tanto te pedimos oh señor detén el juicio y extiende tu misericordia por último oh señor yo te pido visión para estos hombres fuertes yo te pido que les des sueños grandes y visiones grandes oh padre celestial que ellos puedan soñar mucho más allá de los recursos que tienen que ellos puedan oh señor soñar mucho más allá de lo que ahorita ellos tienen que no se pregunten pero esto es lo único que tengo sino que ellos puedan ver por medio de un lente de fe las cosas grandes que tú puedes hacer oh señor con 5 panes y 2 pececillos tú oh Dios alimentarte a una multitud de miles cuánto más harás con nuestra fuerza cuánto más harás con nuestros años nuestra juventud cuánto más harás con nuestra sabiduría ya que tú la has dado oh señor bendice oh señor a estos hombres bendice a las mujeres bendice a los jóvenes oh señor dales deseo de ser exitoso dales deseo oh señor de contribuir oh padre celestial te lo pido de todo corazón y que tu iglesia prospere oh señor que tu iglesia oh señor se haga fuerte por medio de familias fuertes en el nombre de Yeshua te lo pido amén amén y amén le damos gracias a Dios hermanos amén que está a tu lado esa palabra fue para ti esa fue para ti esa palabra realínea vamos a realinearnos con el Señor que Dios los bendiga hermanos va a ser una feliz noche espero no haber a fui viva nadie que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga